Música Quiero que sepan que en su servidor siempre tendrán un aliado y es importante que nos acompañen al Salón Las Carolinas el próximo día 12 informar un poco de lo que hemos hecho y puedo adelantarles algo que hemos cumplido la palabra con nuestras casas de enlace, tenemos nuestras tres casas de enlace siempre de puertas abiertas, una en Jacona, una en Tangancícuaro, una en Zacapu también dimos cumplimiento a la palabra del compromiso de campaña de los manuales para la primera empresa y es una ley que estará en funcionamiento el próximo año, ya fue aprobado, ya fue publicado también dimos certeza a la ley de inclusión con el 3% de los trabajadores de la nómina del Estado para personas con discapacidad y así les voy a platicar de muchas acciones, incluso leyes que nacieron de necesidades en el municipio de Zacapu y que ahora son una realidad Creo que hemos avanzado, creo que hemos cumplido muchas cosas, pero también en el entendimiento que hay mucho por hacer, que la sociedad necesita mayor intervención, mayores resultados y nos obliga a ser más profesionales desde el Congreso del Estado para dar lo que requieren las y los michoacanos ¡Gracias! ¡Gracias!